Y en las misceláneas del 13 de marzo del año 1904 destacamos que las cuevas en el departamento Las Heras de Mendoza, allí en la cordillera de los Andes, donde es el límite entre Argentina Y Chile, los ministros de relaciones exteriores de ambos países, junto a otras autoridades civiles, eclesiásticas y militares Inauguran el monumento del Cristo Redentor, que será un símbolo de la amistad entre los dos pueblos Allí hay una inscripción, un mensaje del Papa Pío XII, que fue leído en esa oportunidad por el Obispo de San Carlos Y que dice, se desplomarán primero estas montañas, antes que chilenos y argentinos rompan la paz jurada al pie del Cristo Redentor Esta simbólica ceremonia puso fin a los tensos desacuerdos que se habían originado Las misceláneas recuerdan el 13 de marzo del año 1904 No se preocupación no se preocupar a las espaldas, porque no se preocupan a nadie Ain't afraid of moonlight, ain't afraid of freedom Blood'll make you crazy, but your soul will keep you sane ¡Gracias!